Yo, Official Remix, it's your boy el Becky, con mi hermanito Raffi Matías, Michael C.O., la demagogia. Mi chica linda, mi pulso palpita, solamente por usted. Mi chica linda, mi pulso palpita, solamente por usted. Ay, por usted. Yo te voy a llevar, te voy a complacer, en un lugar muy especial, donde podamos amanecer. Yo te voy a llevar, te voy a complacer, en un lugar muy especial, donde podamos amanecer. Tú me gustas, yo sé que yo te gusto, ya no hay nada que hablar, somos tal para actuar. Un momento agradable contigo pasar, tranquila mi niña, nada te va a pasar. Mi niña bonita, mi pulso palpita, solamente por usted. Mi chica linda, mi pulso palpita, solamente por usted. Suelta la tristeza, fui hecho para amarte, déjame tocarte, voy a acariciarte. Nuestras miradas tocaron y hablaron, sin decirme una palabra, ni una palabra. Yo te voy a llevar, te voy a complacer, en un lugar muy especial, donde podamos amanecer. Yo te voy a llevar, yo te voy a llevar, yo te voy a complacer, en un lugar muy especial, donde podamos amanecer. Mi chica linda, mi pulso palpita, solamente por usted. Por usted. Mi chica linda, mi pulso palpita, solamente por usted. Ay, por usted. Yo, yo espero que estén claros, de que nosotros somos los que nos quedamos con esto. Oye, becky, seguimos siendo los mejores. Ay, party, estudio. Yo voy, el pegui. Rappi, Marías. Yeah. No. Suelta la tristeza, fui hecho para amarte, déjame tocarte, quiero acariciarte. Nuestras miradas chocaron y hablaron, sin decirme una palabra, ni una palabra, ni una palabra. La palabra. No. Entiende que yo nací conmigo. Nuestro amor.